Pues hace dos años, el segundo cumpleaños infeliz como hemos denominado, hemos querido denominarlo, cerraron la televisión, las instalaciones, cambiaron la llave, nos echaron a la calle y bueno, sin previo aviso ni nada, solamente nos habían entregado una carta de despido que se cumplía al mes siguiente, el día 8 de diciembre, y sin embargo pues nada, optaron por hacer eso. Nosotros fuimos a la inspección de trabajo en aquel entonces, los denunciamos, etcétera, etcétera, y hasta aquí pues dos años han pasado y seguimos pues prácticamente en las mismas condiciones. Afortunadamente tenemos ya varias sentencias a favor nuestra para la admisión y para que se los pague todo lo que nos deben, pero bueno, seguimos esperando a ver qué decide el equipo de gobierno del Ayuntamiento de la Línea de la Concepción hacer al respecto. Se abre una luz porque hay un embargo para un par de miembros que puede ser extensivo, entendemos, para todo el resto, puesto que estos son las mismas condiciones, ¿no? Efectivamente, paso a paso a través de la justicia también se nos van dando buenas noticias, afortunadamente, y en este caso pues la última ha sido este decreto de embargo que ha dictado el juez de lo social de Algeciras para dos compañeros de Sondeco y que pretendemos o creemos, al menos lo esperamos, que sea extensible al resto de la plantilla. El Pleno ayer no hizo caso a la moción del Partido Popular, se sigue agarrando lo mismo, que hay un recurso presentado en el TSJ, ¿a vosotros eso o vosotros...? Bueno, pues es saltarse la ley a la torera, como es lo que decimos, ¿no?, al fin y al cabo, porque ahí hay sentencias judiciales que se suponen que todos, tanto en el sector privado como en el sector público, deben cumplir, ¿no? Y seguimos esperando a que lo cumplan, que es lo que queremos, no queremos que hagan nada más que cumplir la ley, como todos los ciudadanos españoles. El PSOE dijo, oye, que no os puede remitir porque no sois trabajadores del ayuntamiento, sino de Sondeco, ¿qué tenéis que decir al respecto? Bueno, ahí hay sentencias judiciales diciendo que el ayuntamiento es el que de alguna manera tiene que hacerlo, ¿no?, es la responsabilidad solidaria que tiene sobre Sondeco, ¿no?, con lo cual ahí están las sentencias judiciales, nosotros no decimos nada porque particularmente no sabemos, son los jueces los que saben y son los jueces los que han fallado ya varias veces a favor de nosotros. El PSOE dijo, oye, que tiene que esperar informes municipales para valorar la situación. No sé yo si con una sentencia hacen falta informes. Yo creo que no, es mi modesta opinión, yo creo que cuando hay una sentencia de por medio, ¿no?, de un juez y de un juzgado, pues ahí no cabe ningún otro informe. Se supone que el juez ya habrá valorado todos los informes necesarios para hacer esa sentencia, ¿no? Lo único que queda es acatarla. Eso, por lo menos, es lo que todo el mundo piensa.